Hola a todos, soy Pablo Barrio Pedro, el responsable del área de Real Estate en Fellow Funders y tengo a mirado a Álvaro Soto, que es el promotor de uno de los proyectos que tenemos ahora mismo en la plataforma, el proyecto de Reconquista, es un proyecto enclavado en la ciudad de Gijón y que, bueno, realmente un proyecto muy interesante, sobre todo a nivel de ejecución, de localización, de tipología de vivienda, un proyecto que realmente estamos bastante orgullosos de haber sacado porque confiamos mucho en él y realmente nos ha dado una perspectiva del mercado dentro de lo que es el mercado de Asturias muy interesante. Entonces, principalmente, bueno, te he preguntado... Buenas tardes. Buenas, muchas gracias. Venimos aquí un poco a explicaros las bondades del proyecto y que entendáis un poco de primera mano qué situación está, qué avances ha habido y realmente, bueno, pues que veáis in situ realmente qué ventajas tiene este proyecto con respecto a otros proyectos y, bueno, pues que os animéis si es que queréis a invertir o a indagar, a investigar sobre la información para que, bueno, la podáis comprender mucho mejor. Entonces, para empezar, describiros un poquito la localización del proyecto, dónde se encaja, dentro de Gijón, etcétera, etcétera. Pues el proyecto está a, nada, 700 metros de la playa de San Lorenzo, la playa principal de Gijón. Gijón, bueno, para el que no lo conozca, tiene tres playas. En este caso está más cercana a la playa principal. Es un... ahora mismo hay dos inmuebles que tenemos que derribar para levantar el futuro edificio Reconquista XXIII. Entonces, constará de 11 viviendas con plazas de garaje y trasteros en las plantas, en dos plantas de sótano. El emplazamiento está, nada, a cinco minutos de una de las calles principales del centro de la ciudad, como es la Calluría, Plaza de San Miguel, está justamente detrás, la ubicación de estos, de este solar, detrás del Colegio de los Jesuitas, que es un colegio con más de 130 años de historia, muy representativo en la ciudad de Gijón. Muy próximo también el edificio al Paseo de Begoña. Bueno, el enclave, digamos, está consolidado, es un barrio con mucha edificación de hace muchos años. Edificios de obra nueva en la zona no hay, realmente, que eso es importante, de cara a nuestro proyecto. Y está destinado a clientes de... el cliente objetivo es la primera vivienda. Sí, sí, principalmente es primera vivienda, aunque también estamos teniendo gente de Madrid, de Castilla... Claro, es que es una zona turística, también puede tener tirón. Eso es, sí, sí. En las últimas promociones estamos teniendo mucho inversor que nos viene de otras comunidades, principalmente eso de Madrid, de Castilla y León. Pero, bueno, fundamentalmente este tipo de edificio, bueno, pues, aunque tenga la proximidad a la playa y a la zona centro, pues hay mucha, como te decía, hay, bueno, por la zona hay vivienda antigua, entonces hay mucha reposición, mucho cliente que vive por la zona, que le gusta la zona y que necesita, pues, cambiar a lo mejor de un piso de dos dormitores, pasar a tres, o, bueno, o dos circunstancias que, bueno, la obra nueva es muy atrayente respecto a obras, como te decía, por la zona no hay ahora mismo y en los últimos años... Sí, está ocurriendo mucho en los núcleos urbanos, que ya está todo construido, es muy difícil encontrar su hogares que se hayan desarrollado nuevos. Exacto. Y las casas bajas sí se van transformando en viviendas nuevas, pero hay poquito de ahí. Además, vosotros conocéis muy bien la zona, ¿no? Lleváis bastantes años promoviendo por ahí. Sí, 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 la empresa, nuestra empresa Asprusa, pues, fue fundada en el año 1988, ya el próximo año cumplimos 35 años de historia, y, bueno, la verdad es que eso, a nivel de los compradores, lo que estamos notando es que, bueno, nosotros como ya tenemos una trayectoria en Asturias, y en particular en Gijón, de muchas obras hechas, muchos clientes, pues, al final, los clientes cada vez miran más quién está detrás de cada proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una parte muy importante de confianza para los que nos compran en nuestros edificios. De hecho, bueno, estamos con otras promociones en el centro, otra en concreto, que estamos en un 30% de ejecución de obra, cerquita de esta promoción de la calle Reconquista, y de 15 viviendas que estamos construyendo, tenemos ya vendidas 14. Entonces, bueno, hay mucha demanda de obra nueva, sobre todo, y también, pues, bueno, pues eso. Es muy importante que tengáis el tacto de mercado y la sensibilidad de la zona, porque, bueno, el sector inmobiliario es uno de los sectores que da la oportunidad a que pequeños y medianos promotores puedan competir con grandes, porque realmente la gente confía más en ellos que en las grandes promotoras, en sentido, es curioso, ¿no? Por eso, de ahí la atomización del sector en España. Una de las cosas que yo quería que comprendieran también la gente que nos ve, es que nosotros en Fairofunders, cuando analizamos un proyecto inmobiliario, tratamos de distinguir, simplificando bastante, pero distinguir entre tres grandes riesgos que tiene cualquier negocio inmobiliario, que es el riesgo de ejecución, el riesgo financiero y el riesgo comercial. Realmente, en cualquier proyecto inmobiliario, dependiendo de los riesgos que tenga el proyecto, pues, lógicamente, la rentabilidad va a más o a menos, o, por lo menos, la rentabilidad estimada, como es lógico, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. En este caso, en las promociones inmobiliarias, tienes varios riesgos, en el riesgo de ejecución, una gran parte de ese riesgo es el tema de las licencias, y, en este caso, la licencia, ¿cómo la lleváis? Pues, estamos ya, nada más, ya está aprobada, estamos terminando el proyecto de ejecución, para meter en el ayuntamiento, y ya nos conceden la, nos darían la licencia sobre la marcha. Como bien dices, pues, bueno, pues, el tema de la burocracia y de todo lo que conlleva una promoción inmobiliaria es muy importante. Nosotros ahí, bueno, pues, también, con la experiencia que tenemos, pues, este tipo de licencias y de permisos lo tenemos ya, bueno, pues, sabemos cómo hay que resolverlo, cómo los proyectos tenemos que presentarlos para, bueno, pues, para que se pueda, de cara al ayuntamiento, que no tengamos problemas durante la tramitación, ¿no? Como bien dices, eso, la licencia ya está prácticamente, la tenemos, y nuestra intención es empezar la obra en cuanto la tengamos, es decir, los plazos a nivel de tiempos van a ser ya inmediatos. Claro, porque dentro del proyecto de ejecución, lógicamente, incluye el tema de los plazos. Claro. La obra en sí, más o menos, ¿cuánto puede tardar? Pues, la obra, teniendo en cuenta los dos sótanos que tenemos que bajar, la demolición que tenemos que realizar de los dos inmuebles actuales, estimamos unos 24 meses, bueno, un poco menos, de cara a, desde que empecemos la obra, pues, bueno, pues, 20-21 meses y luego otros tres, más o menos, para las tramitaciones de la licencia de primera ocupación. Lo que sobra, 20-21 meses es lo que estimamos. Y además, hay un poco, o sea, hay sobraditos, porque en principio, en la obra de esas características, ya a partir de los dos años, tecnológicamente, se puede ser conservador. Sí, eso es, y cuando también tenemos demolición previa, excavación, para los dos sótanos, pues, bueno, siempre hay que tener un poco de margen de cara a eso, a la ejecución, ¿no? Pero, bueno, me... Bueno, es mejor de manera conservadora y que salgan todo... Sí, nosotros siempre intentamos ser conservadores, nos gusta mucho el que las obras queden bien, de hecho, bueno, es una de las cosas también que los compradores, nuestros clientes valoran mucho, la calidad de ejecución, la calidad de los acabados, la atención que les damos durante todo el proceso, pueden realizar modificaciones, pueden personalizar su vivienda, porque al final, bueno, una inversión de estas características, pues, para mucha gente es la inversión de su vida, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, la atención que intentamos siempre ofrecer, pues, está muy enfocada a eso, a buscar... Ah, sí, sí, sí. En una ciudad como Gijón, que no es que se conozca todo el mundo, pero también, básicamente, boca a boca ahí, realmente tiene que funcionar bastante. Y también es eso, muchos clientes que nos compraron ya en otras promociones, repiten en futuras, ya sea para ellos o para sus hijos, para... Sí, 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 tenemos clientes que han repetido. Y, bueno, hablando de clientes, o sea, el tema de las preventas, el riesgo comercial, que son todos los grandes riesgos dentro de una promoción inmobiliaria, ¿cómo vais con el tema de las ventas? Pues tenemos, a día de hoy, formalizadas ya seis reservas, con señal y documento firmado, seis de once, de las once viviendas totales. ¿Alguna cierta opción? Sí, ya estamos, bueno, a punto de llegar al 60%. Entonces, bueno, eso también no es fácil... ¿A día de hoy vender sobre plano o no está? Sí, eso te iba a decir, que sobre plano tienes que dar a la gente que, bueno, que es diferente ver ya el inmueble terminado a explicar... Lleváis vendiendo poco tiempo, ¿no? Sí, empezamos en el mes de julio, sí, por esas fechas más o menos empezamos. Y, bueno, también es verdad que el verano, pues muchas veces permite el poder pensar o, bueno, que la gente busque posibilidades de cara a invertir. Y, bueno, sí que hemos notado eso, que el verano ha sido en ese sentido bueno respecto a las operaciones de reserva que tenemos, ¿no? Y en otras promociones también. Es un buen momento porque también, bueno, con todo el tema de la inflación, al final los compradores que ahora mismo, pues, reservan una vivienda de estas, hasta dos años y unos meses que se la entreguemos, pues, todo lo que es la inflación para ellos es un tema muy importante porque no... Ya, ya está... Realmente la inflación funciona en todos los sentidos. Claro, claro. Uno de los sentidos donde más funciona suele ser en el inmueble. Reservando ahora, pues, bueno, pues tienes el precio de venta, digamos ya, fijo, con la revalorización que, bueno, que siempre el ladrillo, pues, en el histórico tiene, ¿no? Entonces, bueno, comprando ahora para entrar a vivir dentro de dos años y medio, pues, al final te evitas esa inflación que pueda existir de cara al comprador durante estos dos años, ¿no? Es un buen refugio, digamos, para el que quiera no solo vivir sino invertir también. Sí, muy interesante. Todo esto, toda esta información que os estamos dando os la completaremos también con unos vídeos que han hecho directamente el promotor en la zona para que veáis un poco lo que es el suelo donde se va a edificar y, bueno, pues, también que veáis un poco de primera mano realmente cómo es lo que se va a hacer. Además, en la documentación que tenéis en la web, en la plataforma, tenéis, no solo tenéis planos, tenéis renders donde se ve un poco la edificación final que se va a terminar, ahí podéis ver un poco el estilo de vivienda que se va a hacer, que la verdad es que, bueno, para mi gusto y sobre gustos no hay nada escrito, me gusta, me parece bastante bonito. Gracias. Y, bueno, realmente, como conclusión deciros que para nosotros es un proyecto sencillo, es un proyecto que es atractivo ya no solo por los promotores, la trayectoria que llevan, sino por la zona que es muy cercano y, bueno, para nosotros es una oportunidad de inversión bastante bonita y bastante interesante, sobre todo en los tiempos que ocurren ahora mismo. Bueno, pues nada, Álvaro, un placer haberte tenido aquí. Pues el placer es mío, muchas gracias. Esperamos que tengamos proyectos contigo, que todo salga bien. Seguro que sí. Y, nada, vosotros deciros que os animo a que juleéis por la web, veáis toda la información que hay y, si os puede interesar, pues, hombre, pues hacer lo que el cuerpo os diga. A nuestra disposición siempre. Venga. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.